Tras las Huellas de la Historia Fray José María Arguedas, el conocido padre Chema, es el invitado entre las Huellas de la Historia por Televisora del Sur Canal 14. Su familia vino desde San Marcos de Terrasú. Con siete hijos de San Marcos de Terrasú, pasamos directos a vivir en las juntas de Pacuar, pero ahí se enfermaron muchos los muchachos, los hijos que traían, y tomaron ellos la decisión de Venecia a vivir un tiempo a palmar eso. El sueño de ser sacerdote y compartirlo con su madre hace estremecer su corazón. Más rápido que pude, vine y le dije a mi mamá, que está en la casa de una hija de ella, aquí en el barrio Sinaí, a decirle a mi mamá, mamá ya soy sacerdote. Es muy duro, muy duro recordar ese momento. Y es que el sacerdocio, la entrega de su vida a Dios, lo inundó desde muy temprano. Me pregunta, mamá, ¿y quiénes son los sacerdotes? Me dice, pues, son hombres muy inteligentes a quien Dios ha puesto al frente de su obra para que lo representen. Después de que ella me hizo esa explicación, digo, mamá, es que yo quiero ser sacerdote. Tras las huellas de la historia presenta el relato del padre Chemita, este lunes 8 de octubre y el viernes 12 de octubre, por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.